Para todos los moteros que vieron, que tenemos amigos de Mar del Plata ahí en la punta Para los muchachos de las Buenas Rutas, un abrazo para ustedes chicos 1, 2, 1, 2, 3 Si me cambió la propuesta, no es mi casa, no es mi canción Si me encontré a mi amor, no es mi vida Si me cambió la propuesta, no es mi casa, no es mi canción Si me cambió la propuesta, no es mi casa, no es mi casa, no es mi casa ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!